Yo soy Casper, toco el bajo y canto. Rocco y toco las batacas. Rocco. A mi me dicen Christophe y soy el guitarrista. Somos los amplifiers. Ustedes los que hicimos se cogieron un nombre en ingles y en español, estamos en el gabacho y son los mexicanos, no? Nunca me olvidaré. Ustedes llaman a Dios que he encontrado mi camino. Por eso he tomado mi amor. Mi amor por ti siempre será fuerte. ¡Vamos! Cabeza que el áfrica. De la luz. Cuidado de la luz. El áfrica. De la luz. ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Es una buena experiencia para la vida Es una buena experiencia la película Vamos a estar regalando demos después de este desmadre A ver si les late a nuestro pedo Ahí están los pinches demos